La familia Alzo Garay, que es la actual familia que alquila este local, a través del arquitecto a cargo de la obra, Aníbal, nos ofreció hacer una mención, poner una placa o hacer algo en esta casa que restauraron. Y aprovechamos la oportunidad, el grupo familiar, para construir, hacer construir esta placa y hoy colocarla acá en el acceso, en memoria a mi abuela, que justamente ahora, en unos días más, el 15 de julio, sería su cumpleaños. Y bueno, como vos decís, fue un personaje de acá, de Ushuaia, de muchos años. Bueno, contanos un poco qué pueden recordar de tu abuela y qué importancia tuvo para nuestra sociedad. Bueno, en el ámbito familiar, obviamente que tenemos muy buenos recuerdos. Ella es fueguina, o fue fueguina todos sus hijos, nueve hijos, todos fueguinos. Y nosotros en el ámbito familiar tenemos muy buenos recuerdos. Y en cuanto a la actividad de acá, se dedicó a la talla en madera y hacía obras de arte con madera de lenga, que están exhibidas en varios lugares del mundo y de acá. Y bueno, por eso, por esa actividad que hizo, se ganó su fama merecida. Bueno, ¿era habitual pasar por la calle San Martín y verla sentada acá realizando sus trabajos? Exactamente. Bueno, es un poco la foto que ilustra esta placa. Esta era su ventana. Acá tenía su mesa y acá era donde hacían sus tallas todos los días.